El Poder Judicial del Estado de Nuevo León continúa con los Diálogos Judiciales, evento cultural que motiva la actualización jurídica y el constante perfeccionamiento de los servidores públicos de la Administración de Justicia Local, con el apoyo e intervención de todos aquellos que conforman el Foro Nuevo León. Los Diálogos Judiciales se desarrollan en varias sesiones, abordando en cada sesión un tema de actualidad que permita el punto de vista de las diferentes actividades jurídicas. El tema de hoy es la oralidad en la justicia civil y familiar. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de los Diálogos Judiciales. Bienvenidos a los Diálogos Judiciales. En esta sesión vamos a tratar de nueva cuenta la oralidad, pero ahora en las materias de la justicia civil y familiar. Para ello hemos conformado un panel que nos compartirá su experiencia en nuestros nuevos procedimientos que son únicos en el Estado de Nuevo León, que es el lugar de la República Mexicana que está siendo vanguardia en este aspecto. Para ello invitamos a la licenciada María Guadalupe Valdera Salanís, jueza oral familiar del primer distrito judicial del Estado. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Así mismo nos acompaña la licenciada Gloria Alicia Adame Mireles, jueza civil oral del primer distrito judicial del Estado. Muchas gracias, licenciada. Nos acompaña también la licenciada Laura Mónica Soto Sonora, agente del Ministerio Público y Justicia Oral Familiar de la Procuraduría General del Estado. Muchas gracias. También nos acompaña el licenciado Rubén Cardoza Movirón, director del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Revolución de Conflictos del Poder Judicial del Estado y que también es un interviniente más de los juicios orales en Nuevo León. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. En Nuevo León la justicia oral maneja en materia familiar tres procedimientos, que son los juicios de alimentos, la convencia de menores y también los divorcios voluntarios. Y en la materia civil conoce todos los aspectos del contrato de arrendamiento. Licenciada Valderas, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es la experiencia que usted ha recogido como jueza oral familiar? Muchas gracias, licenciado Mauro Zacarías Casimiro, por su presentación. La experiencia que yo he tenido como juez familiar ha sido muy grata en mi vida profesional como abogada, como juez, como funcionaria pública del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. He sentido mucha responsabilidad porque, como usted bien lo ha dicho, fuimos pioneros en la República Mexicana en este tipo de procedimientos orales. No copiamos ningún otro marco legal de ningún otro país latinoamericano, como pudiera ser el caso de Chile, Argentina, etcétera. Entonces, empezamos desde cero, ¿verdad? Desde haciendo la ley, los protocolos que hemos estado ampliando y que hemos estado modificando a través del tiempo que ya tenemos ahorita, cerca de un año y medio de estar con este proyecto, lo cual me he sentido muy satisfecha y muy orgullosa de pertenecer a este programa y sobre todo de que haya sido el Estado de Nuevo León el que haya iniciado. ¿Qué es lo que hemos visto a través de este tiempo que le he referido? Bueno, en el año del 2007 se llevaron aproximadamente 8.306 expedientes en materia familiar. Estamos compuestos por ocho juzgados familiares y que, como usted lo ha dicho, conocemos de este tipo de procedimientos. Ahorita, a julio 14, que fue el día de ayer, llevamos un 12% más de expedientes de los que se recibieron en el año 2007. Entonces, tenemos suficiente trabajo como para estar todo el día ocupados en esta experiencia, realizándolo con mucho gusto. Y, por supuesto, siento que como funcionaria pública he crecido, porque cada vez que vamos a una sala de audiencias, no sabemos a qué es lo que se va a presentar, sobre todo en la contienda, como son las cuestiones de controversia de menores en cuanto a convivencia y posesión o en los juicios sumarios de alimentos. Afortunadamente, los abogados han ido creciendo a la par con nosotros como funcionarios y cada vez las cosas se nos van facilitando más en este aspecto. El cúmulo de trabajo que más tenemos es en los divorcios por mutuo consentimiento, pero yo me siento muy satisfecha, al igual que mis compañeros jueces familiares, porque diariamente mínimo cada juzgador estamos resolviendo entre cuatro y cinco procedimientos diarios. Entonces, son cinco sentencias que nosotros estamos sacando diario, lo cual de los ocho mil trescientos expedientes que le refería, que se vieron en el año dos mil siete, para cuando terminó el mes de diciembre, habíamos terminado casi las tres cuartas partes de esos procedimientos. Entonces, como juzgadores, es una gran satisfacción. También es mucha satisfacción de que de otras partes de la República Mexicana nos estén llamando a nosotros, los jueces de aquí de Nuevo León, para que vayamos a impartir conferencias, que les informemos de los métodos de los que nosotros hemos empleado. Y lo primero que se nos pregunta es cómo hemos ido avanzando en esto, ¿verdad?, en esta etapa de nuestra vida profesional, porque se han recibido muy buenas opiniones al respecto. Hay otros estados que están ahorita siguiendo, pensando en el modelo de nosotros. Obviamente, también estos estados nos preguntan cuáles son las cosas en las que pueden perfeccionarse. Y claro que con todo gusto hemos manifestado a ese respecto. Entonces, Nuevo León, como usted lo dice, ha estado a la vanguardia y considero que seguiremos estando de esta manera. Muchas gracias, licenciada. Licenciada Gloria Isidame, a usted ya le tocó ser juez en el procedimiento escrito, ahora es juez oral, y de esta experiencia le ha enriquecido, me imagino, su experiencia profesional. ¿Qué nos puede decir ahora el procedimiento oral, pero en materia civil? Buenas tardes, primeramente. Aprovecho la oportunidad para agradecer el haber sido considerada como juez civil oral y para mí en lo particular. Ha sido muy enriquecedora la experiencia, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. Al permitirme incursionar en una nueva modalidad en la administración de justicia, al menos, y debo hacer énfasis en eso, en algunas de las fases del procedimiento, como lo son la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Lo que puntualizo, porque en mi opinión, precisamente como usted refería, afortunadamente tuve la experiencia de estar en un procedimiento tradicional y yo he comentado que tanto el juez tradicional como el juez oral, efectivamente se está trabajando con el mismo ahínco y también se recibe a los abogados, tanto en el privado del juez, con la diferencia en la oralidad de la sala de audiencias. Pero el crecimiento que se tiene en la oralidad es debido a que al utilizarse la plataforma de la sala de audiencias, eso obliga tanto al abogado postulante como al administrador de justicia en prepararse con más ahínco para el desempeño, en este caso, del servicio público. Y creo que esa es una de las bondades de este procedimiento en cuanto que obliga a crecer desde el punto de vista profesional, ya que al momento de estar en el escenario de la sala de audiencias, como decía la licenciada Valderas, se pueden presentar diferentes situaciones, ella lo refería en el asunto de controversia, pero hablando de la oralidad civil, pues por su propia naturaleza todo es contienda y aunque el juez vaya preparado para un escenario, la oralidad permite que, dependiendo de los planteamientos del abogado, pues varíe esa situación, no obstante la preparación de protocolos. Entonces, desde mi punto de vista, eso hace que el funcionario crezca y también exige del abogado postulante mayor preparación. Por otra parte, en el caso de los gobernados, el tener ese trato directo, ahí sí creo yo que hay una diferencia en el tradicional, porque de acuerdo a mi experiencia personal, por excepción acudían los gobernados solicitando audiencia con el juez, pero generalmente en esos supuestos era para conocer al titular que estaba resolviendo o sustanciando su asunto, porque tenía cierta inquietud o cierta inseguridad, que debo de mencionarlo. Pero con la oralidad creo que eso se abate, porque eso le da tranquilidad al gobernado, a la ciudadanía y creo que en mi opinión es importante que tenga el conocimiento del juez y que esté presente en las resoluciones que se van dictando para que tenga la tranquilidad en manos de quién está su asunto, de la función pública, del trabajo de los jueces, que en muchas ocasiones desafortunadamente se da comentarios que son denostantes o negativos hacia la autoridad y creo que la oralidad es una buena plataforma para dar tranquilidad a los gobernados en ese sentido. Y por otra parte, con las diferentes fases de conciliación que se dan tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia de juicio, se fomenta una cultura del arreglo y no del pleito aguerrido hasta las últimas consecuencias que sabemos, ¿verdad?, que pues es legítimo, existen los recursos ordinarios y extraordinarios, pero desafortunadamente y particularmente en arrendamiento creo yo que fue una buena medida para considerar la gradualidad, empezar con ese tipo de procedimientos porque se permite que el derecho cumpla su función de administración de justicia, puesto que a veces ese abuso en las instituciones permite que en vez de que se haga justicia, no obstante que ya haya sentencias, se retarde la ejecución. Entonces yo creo que también desde el punto de vista de celeridad para obtener una ejecución de una resolución, puesto que no basta que esté pronunciada, sino el gobernado pretende ya la obtención de lo resuelto, permite una celeridad y creo que esas son las tres ventajas que yo pudiera en síntesis precisar sobre la oralidad. Muy importante, muchas gracias licenciada. Y bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte y enseguida retornaremos con este tema de la justicia oral en la materia civil y familiar. Gracias por seguirnos acompañando. Regresamos a Diálogos Judiciales, donde estamos tratando el tema de la oralidad en la materia civil y familiar. Recuerden que tenemos un correo electrónico donde nos pueden escribir para decirnos sus dudas y a su vez nosotros hacerles llegar esas preguntas a los panelistas de este o algunas otras sesiones. Este correo es tribunal.gov.mx. Por este medio podemos atenderlos a las 24 horas del día. Recuerden enmarcarnos y nosotros os haremos sus correos lo más rápido posible. Bueno, estamos viendo la justicia civil y familiar, pero en la oralidad. Este es un procedimiento, son procedimientos donde se ve con mucha nitidez la participación de todos los integrantes del sistema de justicia. Uno de ellos es el Ministerio Público. Licenciada, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo se ha enriquecido su función en este caso? Pues bastante, desde el momento de que iniciaron estos procedimientos, la Procuraduría le importó mucho y se interesó en que nosotros nos capacitáramos al enviarnos a través de diferentes cursos que llevamos tanto en la Facultad de Derecho como en coordinación con el Tribunal de Justicia. Y ya una vez preparados, iniciamos esta nueva etapa dentro de la oralidad y tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible, ayudando a las personas no solo en lo legal, sino también en apoyarlos en la cuestión moral, porque es muy importante para ellos el saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. No es no solo el hacer el trámite que ahí concluye su asunto, sino tiene muchas circunstancias después de que esto se termina, ya sea es un divorcio, ya sea una cuestión de controversia de posesión, que es donde más tenemos intervención. Así como también nos ha tocado sumar los alimentos en donde tenemos que representar a menores o incapaces. Y ha sido mucha la labor de nosotros en ese sentido. Hemos participado mucho dentro de estas etapas, de estos procedimientos y hemos tratado de sacar adelante todos estos trámites. ¿Cuál es el reto primero que enfrenta un Ministerio Público que cambie de un procedimiento escrito a un procedimiento oral? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un Ministerio Público? ¿En qué se tiene que capacitar? Pues yo creo que la capacitación ya se nos dio. La cuestión aquí es apoyar a las personas, ayudarlas en su trámite, tratar de, como decía ahorita la licenciada, conciliar, buscar que lleguen a un arreglo, no se desgasten en procedimientos que lo único que hacen es desgastar y hacer que las personas se posizan 100 más, ¿verdad? Más tratando de cuestiones familiares donde van implícitos los menores de edad y que sean a final de cuentas quienes repercuten todas las consecuencias de lo que pasa entre los adultos. Así es. Muchas gracias, licenciada. Gracias, señor. Licenciada Rubén Carrosa Moirón, los vetos alternos son inherentes ya a los guisos orales. ¿Cómo se ha presentado ahora el trabajo para el Centro Estatal ahora que han iniciado estos procedimientos en la materia civil y familia? Gracias, licenciado. Bueno, en efecto, no se puede comprender el desarrollo de un sistema de justicia oral como el que estamos implementando en Nuevo León desde hace unos años sin que traiga aparejado, que traiga a su lado un sistema de justicia alternativa. Los métodos alternos de solución de conflictos vienen a actuar de manera subsidiaria con el sistema legal en cuanto a la aplicación y ejecución de la justicia oral, atendiendo precisamente, como se mencionaba ahorita, los asuntos en los que las partes tienen la voluntad de poder llegar a un arreglo. La experiencia que nosotros hemos tenido en esto ha sido muy enriquecedora, ha sido muy vasta. Si bien debo decir que en un principio ha sido escasa, es decir, ha habido pocos envíos por parte de los juzgadores hacia el centro porque ellos mismos están haciendo el trabajo de conciliación y las partes están llegando a acuerdos precisamente con ellos, aprovechando que haya esa oportunidad de acuerdo a las reglas procesales. También es cierto que cada día nos empiezan a enviar más casos. Cada mes nosotros tenemos registrado la derivación por parte de las autoridades jurisdiccionales de más asuntos en materia civil y familiar oral. Es decir, el juez les ha propuesto a las partes que lleguen a un arreglo en cuanto al fondo de la controversia y ellos han aceptado que este arreglo se lleve a cabo ante el Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos. Y esto es muy bueno porque, sin menoscabo de la experiencia y la actividad que el propio juzgador realiza al momento de conciliar a las partes, el hecho de que vayan a un espacio como el nuestro, el de que salgan un poco del ambiente del juzgado y estén en un escenario ad hoc en el que tenemos dispuestos nosotros salas en donde se respeta la confidencialidad de manera absoluta, que bueno, en materia familiar esto ocurre de manera cotidiana. Sin embargo, aquí en todos los casos los asuntos se llevan de manera confidencial. Entonces ellos tienen la oportunidad de con mediadores que han sido especialmente entrenados para atender estos asuntos puedan resolver la disputa que han llevado hasta los órganos jurisdiccionales de manera amplia, de manera voluntaria, de manera confidencial y con el apoyo del mediador. El mediador no les sugiere a ellos pautas de solución al conflicto, el mediador no les dice qué hacer en cuanto a las cosas que les preocupan, que en el caso concreto es la convivencia con los menores, el pago de una pensión de alimentos o el asunto relacionado con un juicio de arrendamiento, sino que las partes reparan por sí mismas en qué es lo más conveniente para ellos de acuerdo a sus necesidades e intereses. Ellos tienen esa oportunidad especial y única porque si no se logran venir con nosotros o con el juzgador va a ser el juez quien decida por ellos, con forma de derecho desde luego y bajo el análisis de las pruebas aportadas por las partes. Sin embargo, ya perdieron la oportunidad de ellos decidir conforme a los intereses y necesidades puntuales de la gente. Nadie conoce mejor su conflicto que las personas que lo están viviendo. Nosotros le estamos apostando precisamente a eso desde el Poder Judicial. El Poder Judicial del Estado desde el año 2005 que entra en vigor la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, crea el organismo especializado que es el Centro de Métodos Alternos y ofrece servicios de mediación para ello. Y esto además es muy importante porque viene a formar parte de este movimiento, de esta reforma profunda e integral que se ha hecho en nuestro sistema de justicia para democratizar la justicia. La democracia no solo se encuentra en las urnas y en ciertos procedimientos de tipo político, sino que se encuentra en general en la transformación de nuestras instituciones a efecto de que la gente tenga la oportunidad de decidir y justamente eso es lo que está aportando el Poder Judicial en la actualidad con un sistema como el nuestro. Muchas gracias licenciado. Y bueno, en un juicio oral penal, pues la gente entiende a primera mano que los beneficios que eso contrae, que sea una persona tenga la inmediatez, la continuidad con el Ministerio Público, pero ¿qué le podemos decir a la ciudadanía? ¿Qué beneficios concretos puede encontrar en un juicio oral, familiar o civil? licenciado. Sí. Los beneficios que obtienen, hay que recordar que la oralidad, sus principales fundamentos es la inmediatez, ¿verdad? Y es que el juez está presente en cada una de las audiencias. Aquí no significa que los compañeros jueces tradicionales o cuando hemos sido jueces tradicionales no estemos presentes. Sí estamos y sí está presente el juez tradicional, pero la forma en que se llevó a cabo la oralidad de Nuevo León da la oportunidad para que el juez esté presente en cada una de las audiencias. De lo contrario, traería como consecuencia la nulidad. Entonces, el juez, ya decía el maestro Chobenda, desde el siglo pasado, él murió en el año de mil novecientos treinta y siete, que el juez no debe de resolver en base a escritos muertos, sino de lo que él percibe en el procedimiento y en lo que estamos haciendo aquí en el estado de Nuevo León. Uno de los principios es la inmediación, es decir, en toda audiencia el juez está presente, las partes están frente al juez, le pueden decir lo que ellos piensan, lo que se, se, este, las dudas el juez directamente se las disipa, ¿verdad? Entonces, es muy concreto también el procedimiento. Y en materia familiar muy importante. Definitivamente, definitivamente que el contacto con las partes es sumamente importante. Las personas que hemos tenido la oportunidad de juzgar diferentes tipos de materia nos damos cuenta que que las partes se sienten muy complacidas, se sienten que son escuchadas, que son atendidas cuando el juez directamente recepciona, ¿sí? Entonces, el juez está presente en ese momento y las partes te interrogan, te preguntan, te dicen, o sea, todo su sentir. Entonces, es sumamente importante. También el procedimiento oral es mucho más, este, más concreto, lo menos tiempo que se pueda llevar a cabo en un procedimiento. En ocasiones se ha dicho, bueno, es que la oralidad o los juicios en Nuevo León o los divorcios son exprés. No, no son exprés porque las diligencias que nosotros llevamos, pues afortunadamente están videograbadas. Circunstancia que no sucede en otros países latinos. Entonces, realmente se ve el diálogo. Ahí sí es un diálogo el que tiene el juez con las partes en el procedimiento y todas las dudas se disipan. No podemos dejar pasar ninguna circunstancia en la cual las personas quieran preguntar, quieran aclarar, quieran modificar, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. También se da la oportunidad a que las partes en ese momento puedan ejercitar un derecho y el juez tiene la obligación de resolverle en el acto. Entonces, esto hace que sean los procedimientos más concretos, más breves, ¿sí? Entonces, este, los beneficios que obtienen las personas, yo no he escuchado más que puras cosas positivas de las personas, de que se sienten muy a gusto. Algo que me ha llamado mucho la atención de la ciudadanía es que no se inmuten ante una sala de audiencias como las que tenemos aquí en Nuevo León, que son de primer nivel, de primer mundo, han sido, este, las han tomado en cuenta desde otros países para crear sus salas de audiencias como las de nosotros y no ha habido una persona que me haya dicho, y eso que yo he ido más de 700 veces a sala de audiencias, que me haya dicho, licenciada, tengo temor, ni se preocupan por el micrófono, ni por las cámaras, se sienten de lo mejor, ¿verdad? Entonces, no tartamudean, no les da pena expresar sus sentimientos, estamos hablando de la materia familiar, que es una materia muy emotiva, en la cual la persona, pues, llora, se siente triste, se siente deprimido, y no hemos tenido de parte de ellos, nunca una queja o que nos digan, me siento cohibido, no estoy, no, me siento nervioso, no, todo lo contrario, se sienten satisfechos con estos beneficios que se obtienen. Muchas gracias, licenciada, y sí es, es algo muy sorprendente. En la materia civil, por ejemplo, siempre se ha dicho que, pues, se enmarallen los procedimientos, que es muy gravoso ir a un juicio. ¿Usted ha visto que la oralidad ha dado o ha roto este paradigma? Yo pienso que en la materia patrimonial, ahorita que refería a la licenciada sobre la situación de la oportunidad que se da a los gobernados, hay una variante, porque el bien jurídico tutelado es distinto, es el patrimonio de las personas. Efectivamente, en la materia familiar, atendiendo al objeto que se guarda con el procedimiento, el bien jurídico tutelado, que es la familia, las personas, los menores, hay más interés en acudir a la sala de audiencias. En la materia patrimonial, y de hecho, tanto en una como en otra, la oralidad permite acudir por sí o por representante legal, con las acotaciones propias de la materia familiar. Pero hablando de la materia patrimonial, el artículo 1022 de la codificación procesal civil en vigor, hace la referencia de que se puede acudir por sí o por medio de representante. Y en el caso de la materia patrimonial, es función del abogado, en un momento dado, preparar a su representado sobre si es o no necesaria su presencia física en la audiencia, en atención a lo que se pueda vislumbrar jurídicamente, como sería el ofrecimiento de una prueba confesional, en donde si se ofrece necesariamente para que sea desahogada personalmente, el abogado, el asesor tendrá que acompañarse de su representado. Y si no va a ser así porque no se vislumbra esa situación, puede acudir el mismo apoderado o el representante bajo los lineamientos de los artículos 78 y 1022, o sea, un abogado titulado. Pero, atendiendo el bien jurídico tutelado, yo debo de mencionar que de acuerdo a mi experiencia, no es en un momento dado la necesidad de la presencia del gobernado. Pero sí, efectivamente, como decía la compañera, la licenciada Valderas, sí ha habido comentarios positivos por la celeridad, porque en el caso del patrimonio lo que interesa en los juicios es la recuperación del inmueble objeto del arrendamiento. Por eso yo mencionaba hace un momento que había sido acertada la decisión de empezar con este procedimiento en esa materia. Y en ese sentido, sí hay un beneficio, por supuesto, en cuanto al tiempo, en cuanto a la celeridad para el gobernado. Y también en el sentido que mencionaba con antelación, relativo a que el gobernado sí tiene interés en conocer el juez que está resolviendo el asunto y en la experiencia en lo tradicional a veces acudían para ello, a lo mejor por alguna inquietud de imparcialidad, de parcialidad, perdón. Entonces, a través de la sala de audiencias queda patente si alguna falla hay en la administración de justicia o si la hay en el que la está buscando, que es a través del abogado. Yo creo que eso también es importante porque eso da transparencia y da tranquilidad al gobernado sobre la conducta o la ética del juez. Y creo que en ese sentido sí es favorable, tanto para la institución y como mencionaba también para los abogados que requiere también mayor preparación, porque un abogado que no cuente con las facultades suficientes legalmente no podrá participar con el uso de la palabra en la audiencia y efectuar alguna petición. En la experiencia, precisamente siendo el juez el director del procedimiento, de la diligencia, desde mi punto de vista yo he permitido que en un momento dado estén al lado de la parte de la parte demandada, no obstante la falta de representación, pero pensando siempre en la ciudadanía, que yo creo que como jueces es lo que debemos de visualizar como servidores públicos, pensar en el gobernado principalmente y que no se sienta desprotegido, porque a diferencia de la materia familiar, pues no es factible un defensor de oficio. Entonces, en ese sentido yo creo que el justiciable va viendo el servicio público de la función encomendada para nosotros los jueces como administradores de justicia. Desde el punto de vista de la conciliación, sí hay conciliaciones, sí hay convenios o transacciones judiciales en materia de arrendamiento, pero pues desafortunadamente siempre el objetivo es la recuperación del inmueble, y digo desafortunadamente porque sí se ha visto en la práctica que no siempre hay la disposición del pago en las pensiones rentarias. Entonces, sí se protege el bien jurídico, pero no en la totalidad, pero esa es una de las características de un convenio de transacción. Pero creo que finalmente sí se logra la principal prioridad, que es la recuperación del inmueble. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, nosotros haremos otro pequeño corte y regresaremos con ustedes. Gracias. Regresamos a los diálogos judiciales donde estamos tocando el tema de la oralidad en materia civil y familiar. También lo recordamos que tenemos la vía de comunicación telefónica con la Lada 81 es el 2020-6002 y 2020-6003. Aquí también pueden llamarnos y preguntarnos todo lo que quieran respecto de este o los otros temas que hemos tratado en diálogos judiciales. Bueno, y seguimos con este tema. Licenciada, en cuanto al Ministerio Público, ¿cuáles son los beneficios más concretos que ustedes como funcionarios han percibido? Es decir, ¿cuáles son los alcances que ve la representación social en la oralidad? Pues nos ha permitido participar más activamente. Ya lo hacíamos en los procedimientos tradicionales, sin embargo, no se era visto hasta ahora en los juicios orales. Pues la gente ya percibe que nosotros somos los que representamos a los niños y se nos acercan las señoras en cuanto a divorcios que ven que vamos a proteger a su hijo para ver todo lo referente a los alimentos y esas cuestiones. Igual nos pasa con las controversias que vienen los señores y se acercan a nosotros para ver de qué manera se le puede ayudar para que pueda convivir con sus menores hijos. Y hay alguna situación irregular por parte de algunos de los cónyuges, ¿verdad? Y que están buscando beneficiar a sus hijos en el sentido de que se den esas convivencias. Entonces, yo creo que se nos ha permitido más participación en ese sentido. Por ejemplo, ¿cuáles son las reglas que sigue el Ministerio Público para cumplir con su función? El interés superior del menor. ¿Cuáles son esas reglas? Nosotros buscamos sobre todo el interés superior del menor. Claro que cada una de las partes va a buscar siempre sacar el provecho. Nosotros no nos vemos si es la mamá la que tiene al niño o si es el papá el que lo tiene. Aquí lo que vemos es qué es lo que le beneficia es más al niño. Si es estar con la señora o es estar con el señor. No buscamos más que el interés del menor. Y para ello, ¿los jueces cómo se han portado con sus hijos? ¿Cuál ha sido, han notado cooperación por parte de los jueces? No, claro que sí. Hemos estado muy a la par en la forma en que hemos pedido. Nosotros regularmente en juicios de controversia desde el inicio se nos da intervención y desde ahí nosotros, si vemos que no está garantizado los alimentos, les pedimos al promovente que haga esa, acredite esa situación. Si no se menciona nada respecto al riesgo que puede darse por la convivencia, pedimos evaluaciones psicológicas para poder saber si la persona con la que quiere convivir, tiene que convivir el niño, no representa un riesgo para él. Entonces, estamos vigilando en ese sentido que el niño, tener la certeza que el niño cuando vaya a convivir con su padre o con su madre, esté seguro con esa persona. Es decir, una protección integral. Así es, integral. Muchas gracias, licenciada. Licenciado Rubén Cardoza, yo creo que será interesante explicarle a la ciudadanía cuál es el procedimiento de la mediación, qué se hace, cómo se lleva a cabo y quién la hace. Sí, gracias. Creo que sí, eso es algo muy importante. La mediación es un procedimiento voluntario, como le comentaba hace rato, en el que las personas que tienen entre sí un conflicto van a dialogar respecto del mismo con la ayuda, con la intervención de un mediador quien va a fungir como un tercero neutral e imparcial, buscando que las partes puedan por sí mismas, como les comentaba, resolver el conflicto, es decir, proponer alternativas de solución al mismo. ¿Qué pasa en una mediación? Es decir, ¿qué es lo que ocurre en el momento mismo? Es muy sencillo. La gente puede acudir al centro o la gente puede ser derivada de un juzgado, como ocurre con frecuencia en los asuntos que atienden cotidianamente nuestros jueces. Y comparecen al centro, incluso pueden comparecer sin ir acompañados de un abogado o con su abogado o con persona de su confianza, de manera personal. No necesitan llevar ningún escrito ni nada. Ellos solicitan los servicios del centro de métodos alternos y una vez que han solicitado los servicios, se canaliza con un mediador, que esto es en el mismo acto, es decir, en cuanto llegan a la recepción del centro, los pasan con un mediador. El mediador revisa la viabilidad del conflicto, es decir, si es susceptible de convenio, que es la limitante que establece la ley de métodos alternos para la solución de conflictos. Y también en materia penal, si el delito no se persigue de oficio y es considerado como graves, también se puede atender por nosotros en el centro de métodos alternos. Si es viable, él inmediatamente recaba la información relativa al conflicto, no exclusivamente jurídica, también asuntos de índole personal que siempre son subyacentes a los conflictos jurídicos. Entonces, el mediador recaba toda esta información, recaba los datos precisos de las otras partes con las que se tiene el conflicto y nosotros procedemos a invitar a la otra parte, que esto ocurre en un lapso de una, dos semanas o tres cuando se nos carga mucho el trabajo. Al cabo de este tiempo, la otra parte acude con nosotros, nos confirma la información, nos amplía esta parte de lo que está sucediendo en el conflicto, el objeto del conflicto y separamos una mediación. La mediación es muy simple, nos sentamos así como estamos ahorita aquí sentados nosotros buscando que se forme un círculo y se siente el mediador con las dos partes o más partes si son más de dos y provoca un diálogo como el que tenemos aquí. Y ese diálogo tiene que ser constructivo, es decir, tiene que producir algo, tiene que generar una transformación de lo que están viviendo en la actualidad a un escenario distinto. ¿Cómo? A través de que el mediador busque con sus intervenciones, que pueden ser preguntas, reformulación de la comunicación negativa, en fin, de otras más, que las personas se pongan en los zapatos de la otra. Es decir, que se intercambien en cuanto al punto de vista del conflicto entre sí, buscando que pueda ser comprendido por el otro y que pueda entender la naturaleza de lo que el otro está viviendo. Y eso, de veras, creanme, tiene efectos muy, muy restauradores de la relación que inciden finalmente en un acuerdo. Si las partes llegan a un acuerdo que ocurre en el 72% de los asuntos que nosotros llevamos, se redacta por el mismo mediador que los atendió desde un principio el convenio, lo suscriben, es decir, lo firman las partes y se terminó el conflicto. Y esto puede llevar desde el momento en que llegan hasta la firma del convenio, algo así como un mes. Bueno, y es un porcentaje muy alto, el 72% de... Es un porcentaje bastante alto. Si lo tomamos como referencia los resultados de otros programas de mediación en México y en el mundo, es un porcentaje alto. Yo digo que si alguien trae un porcentaje del noventa y tantos por ciento, es que a lo mejor están chapuceando información. Yo creo que el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo muy esmerado. La gente realmente se toma en serio los principios que sustentan el ejercicio de los métodos alternos como la confidencialidad y la neutralidad. Los mediadores no proponen la solución, sino que usan que las partes lo obtengan y estamos teniendo esos resultados. Ahora, debo aclarar que no toda la gente que es convocada a ir a una mediación asiste. Ahí sí el porcentaje es un poco más alto, el de la inasistencia, que anda alrededor del 40%. Sin embargo, estamos trabajando con el apoyo del Consejo de la Judicatura para buscar difundir esta cultura de los métodos alternos en nuestra comunidad y también con el apoyo que hemos tenido de los jueces para que la gente pueda conocer y saber que tiene esta alternativa y que es mejor que puedan arreglar el conflicto cuando apenas está iniciando o cuando todavía están en su disposición el poderlo hacer. Muchas gracias, licenciado. Bueno, tomando en cuenta que los procedimientos, tanto el escrito como el oral, cumplen con las funciones de la misión de justicia, pero en lo personal, licenciado Lupita, usted, si le volvieran a preguntar otra vez, bueno, si tuviera la oportunidad de el Consejo de la Judicatura decirle qué quieres, en materia oral o procedimiento escrito, ¿usted elegiría de nuevo esta modalidad? Yo definitivamente que preferiría la oralidad porque se está más contacto con las personas, con los justiciables, con los litigantes, ¿sí? Siento que es realmente cuando el juez cumple con su función, cuando tiene enfrente a las personas, ¿verdad?, a las cuales le está dando la justicia que se está pidiendo, dando a cada quien lo que le corresponde. Entonces, me siento muy satisfecha y muy orgullosa de ser de los primeros jueces en México que estamos siguiendo la oralidad. Esto ha hecho que me esfuerce más cada vez, como le decía, que vamos a sala de audiencias y como manifestaba la licenciada Gloria, no sabemos a qué es, cuál es el escenario con el que nos vamos a encontrar. Es una forma de ayudar más a nuestra sociedad, a estar en contacto con ellos en materia familiar. Hemos logrado muchas cosas, por ejemplo, en los juicios sumarios de alimentos, vamos a un procedimiento de alimentos. Las partes son las que señalan la pensión alimenticia a base de dialogar con ellos, de hablar, de decirles la importancia, qué mejor que el padre de familia, la madre de familia, saben lo que gastan sus hijos, las necesidades que tienen, lo que necesitan para comer. Entonces, es muy satisfactorio poder llegar a acuerdos, ¿verdad?, a los convenios. Le he de decir que de 100 expedientes de sumarios de alimentos, pues a lo mejor 90 llegan a un convenio, entonces los otros 10 expedientes, pues a lo mejor de esos 10 al final venimos sentenciando 3, 4 procedimientos. Y no nada más eso, sino que estamos sirviendo a nuestra sociedad. Ahí en ese mismo convenio de sumario de alimentos se llega a la convivencia. Y muchas de las ocasiones las personas nos han pedido y los jueces familiares estamos haciendo también de que nos dicen, bueno, pues si ya tenemos 3, 4 años de estar separados, pues ¿por qué no nos divorcia de una vez? Claro, hay que presentar el procedimiento, pero los jueces familiares en la actualidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Conocimos de un sumario o conocimos de una controversia, evitamos a estas personas que sigan 2, 3 procedimientos más y posteriormente se presenta el divorcio por mutuo consentimiento ante el mismo juez y damos un servicio integral porque el principal objetivo del Poder Judicial, pues es resolver las controversias o que no lleguen a mayor. Entonces, me siento muy satisfecha, eso me ha obligado a irme preparando, a prepararme mejor cada día y siento que en este lugar estoy bastante bien. Muchas gracias, licenciada. Licia, el procedimiento de arrendamiento también requiere, trae mucha carga emocional algunas veces. ¿Es un esfuerzo adicional para el juez ahora con la oralidad de estar enfrente de los litigantes? Definitivamente sí, porque en el caso de la oralidad, al ir a sala de audiencias 3, 4 veces durante el día, en donde la oralidad tiene un procedimiento híbrido, puesto que es predominantemente oral y es oral en esas fases, pero esas fases son las más gélidas o en cuanto material probatorio, desahogo de elementos de convicción. Y es en donde se da la oportunidad a los abogados de hacer planteamientos en el momento, incidentes, recursos, y no porque los haya, sino en un momento dado hay planteamientos en donde el juez tiene que decidir y precisamente en la oralidad se reguló evitar ese tipo de obstáculos, pero de una u otra manera se hacen planteamientos en el momento y eso implica más desgaste para el juez. Por eso mencionaba que sí es enriquecedor estar en la oralidad, porque como decía la compañera y como lo mencioné también al inicio, exige mayor profesionalismo, no que no lo hubiera antes, sino no tienes la oportunidad de los tres días que marca la ley, generalmente la práctica del abogado, precisamente como son procedimientos nuevos, es presentar promociones por escrito antes de la audiencia y en ese sentido, siendo nuestra Constitución, teniendo todavía preceptos que, como son el artículo 8, el derecho de petición por escrito, la resolución fundada y motivada, no puedes denegar la justicia en una petición previa a la audiencia, aunque guarde relación con la audiencia. Entonces, eso hace que minutos antes, generalmente de la programación, llegan peticiones que tendrás que acordar en la sala de audiencias y eso implica mayor presión, más la propia de que esté siendo todo registrado y videograbado, que eso va a ser la actuación judicial en esa parte del procedimiento, en los términos del artículo 1006 de la codificación de la materia, y sí implica un mayor desgaste, aunado a que en el caso particular, vuelvo a repetir, por la situación del bien jurídico tutelado, las partes son muy aguerridas. Lamentablemente, en materia familiar, por el propio desgaste, como decía la licenciada Valderas, se ve mucho los convenios y quizá no es el mismo número de sentencias. En el caso del patrimonio, las personas sí lo pelean de una manera, pues, como lo mencioné, aguerrida. Entonces, sí se da la situación de recursos de apelación, sí se dictan sentencias, sí también hay convenios, pero sí hay un buen número de sentencias, hay recursos ordinarios, y como todavía esto es gradual, pues, está también el juicio de amparo, medios extraordinarios. Entonces, eso también implica una fase escrita de ejecución, que el juez tiene que ver en los intervalos entre una audiencia y otra, con el personal que se tiene a cargo, que también el sedatario te acompaña a la audiencia, y definitivamente sí exige un mayor desgaste. Además, tratando de que esto salga avante y de servir a la ciudadanía, pues, nosotros siempre visualizamos el resultado de la audiencia y siempre procuramos en la medida humanamente posible y como servidores públicos de ya tener siempre un proyecto para tener la justicia en ese momento, preferentemente en una sola audiencia, salvo que el asunto implique desahogo de pruebas que hacen que se difiera, y en ese sentido puede haber hasta una dualidad laboral, tanto en fase escrita con resolución, después vienen las partes y se dicta además un convenio. Entonces, sí implica mayor esfuerzo, pero sí lo hacemos con gusto, y aunque no me lo pregunto, yo estoy muy contenta con este nombramiento y definitivamente preferiría seguir siendo juez oral. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Vamos a hacer un nuevo corte y regresamos con ese tema de la justicia oral en materia civil. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, y vamos a concluir con un comentario final. Licenciada, ¿qué nos puede decir para concluir este programa? Yo creo que voy a comentar respecto a lo que decía la licenciada respecto a la materia familiar, que no hay mucha sentencia en cuestiones de controversia. Yo creo que aquí lo que tratamos es de conciliar a las partes porque tiene que ver mucho, como ya lo dije anteriormente, los niños. Entonces tratamos de que no lleguen a más conflictos, que se resuelvan tranquilamente, hacer un poquito de psicólogos hasta cierto punto, porque eso es para beneficio de los niños. Entonces, es lo que buscamos, que ya no sigan en conflicto porque si no va a haber un desgaste y repercutiría aún más en los niños. Muchas gracias, licenciada. Licenciada Rubén Cardoza, muy grande. Gracias, licenciada Mauro. Pues, más que nada, insistir en el hecho de que es conveniente abordar un conflicto a través de un método alterno. Invitar a la ciudadanía que puedan acudir al Centro de Métodos Alternos para la solución de conflictos, para que puedan abordar los conflictos que tengan de naturaleza civil, familiar, mercantil, particularmente como es el tema. Y como lo decía ahorita la licenciada Valderas, es cierto que es más susceptible que puedan llegar a acuerdos en materia familiar, pues es claro para las partes, los intereses y las necesidades que tienen puntuales, que normalmente se reflejan en cuanto a los menores y el interés superior de los menores. Sin embargo, también es posible llegar a acuerdos en materia de contenido patrimonial, como los juicios de arrendamiento. La cuestión está en poder descubrir los intereses y necesidades, y para eso los mediadores estamos entrenados para ello, para poder desentrañar precisamente esas necesidades, esos intereses que las partes seguramente tienen y que subyacen a las posiciones conflictivas con las que se enfrentan en juicio. Normalmente una demanda va acompañada de posiciones antagónicas a la contraparte, y la idea es poder ir limando un poco esas perezas hasta llegar a los intereses y necesidades comunes e individuales que hay en toda relación cercana. Entonces, invitar a la población a que acudan a los servicios del centro de métodos alternos, y sobre todo sugerir que si tienen un conflicto que lo aborden, que no lo dejen pasar. ¿Algún teléfono inicial? Sí, claro, los teléfonos del centro son 20-20-64-60 y 20-20-64-51. Estamos ubicados en Escobedo, esquina con 15 de mayo, en la planta baja del edificio Villarreal, es Escobedo 508, esquina con 15 de mayo, y trabajamos de lunes a viernes, de 8 y media a 4 de la tarde. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Lopita Valderas, un comentario. Sí, bueno, que en Nuevo León estamos, todos los integrantes del Poder Judicial, estamos preparados para los retos que se nos presentan con la modernidad, ¿verdad? Así como hemos salido avantes en este tres tipos de procedimientos que en materia familiar estamos viendo, también estamos preparados para lo que venga. En este aspecto, los integrantes del Poder Judicial hemos recibido el apoyo, somos gente que tenemos tiempo de pertenecer al Poder Judicial y nos gusta estar a la vanguardia, nos sentimos muy satisfechos en los retos que se nos presentan por dar un mejor servicio a nuestra sociedad. Y que cada día tratamos de superarnos y tenemos el apoyo, tanto de la Presidencia del Tribunal como del Consejo de la Judicatura. Somos hombres y mujeres de lucha y queremos seguir saliendo adelante en todo lo que se presente. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Glorizara. Gracias, licenciado Glorizara. En las ocasiones, en la mayoría, el juez, desde que tiene ya la fase escrita, de antemano visualiza el resultado de la contienda. Entonces, en la fase de conciliación es cuando se da la oportunidad para lograr el objetivo, en donde hay un ganar-ganar, cuando de antemano a veces por cuestiones técnicas deslumbramos la pérdida del asunto, no porque no se tenga la razón, sino porque jurídicamente falta a lo mejor un requisito de procedibilidad, el cumplimiento de una condición. Y esa es una de las bondades de la oralidad y de las situaciones que a mí me agrada, porque la fase de conciliación permite que llegando a un convenio pase a un segundo término, a lo mejor alguna falla que de una u otra manera fue de condición de la acción, pero que el gobernado no va a entender esos tecnicismos y siente que tiene la razón y que cómo es posible que el juez dicte un fallo en contra. Entonces, en ese contexto, yo creo que las fases de conciliación son plausibles para lograr el objetivo de que él se sienta con una respuesta en cuanto a lo que él considera justo. Pero el juez está, en un momento dado, constreñido a esos tecnicismos y en cuanto a la dirección en la sala de audiencias, se da la oportunidad, y lo hemos hecho, de conceder el uso de la palabra a las partes cuando vemos que a lo mejor con cierta interposición de algún planteamiento por parte del abogado puede vencerse ese tecnicismo y luego abrirse un incidente, justificarlo, pero a veces no hay la respuesta del asesor jurídico. Pero sí se da la oportunidad para lograr ese objetivo. Y un comentario final. Todos los comentarios que se han dicho son positivos en cuanto a la oralidad y los comparto, pero todo es perfectible. Y el estar en ese escenario y en la vivencia cotidiana pues hace que uno vislumbre algunas situaciones que quizá deberían de estimarse en una reforma. Y una de las situaciones que yo he visto es cuando se hace el marcaje de que hubo una operación de compra-venta y que en algunas ocasiones sí resulta real, no una mera táctica de defensa. Y nosotros, como jueces especializados, estamos constreñidos a la materia de arrendamiento. Hay una disposición en la codificación mercantil que permite la prórroga de la competencia por materia. Es un caso de excepción. Y yo opino y lo pongo en la consideración del público y a lo mejor ya se ha vislumbrado por mis superiores o por la gente encargada de esto. Esa posibilidad de permitir una prórroga de competencia por materia para que así el demandado tenga la posibilidad de reconvenir en una situación que no sea estrictamente de arrendamiento pero que quizá deriva de esa relación inquilinaria. Entonces, he visto esa situación en la práctica en donde me he visto impedida para poder entrar al acto jurídico de la compra-venta que es como excepción, no obstante que se demuestra, pero que vislumbro que no prosperaría un otorgamiento de escritura y me veo constreñida a únicamente pronunciarme sobre que se demostró la compra-venta pero no puedo entrar a más y se tendría que ir a otro procedimiento. Entonces, yo sugiero que se considere esa situación de una prórroga de competencia por materia y entre otras cosas que se haga un límite de tiempo en la formulación de alegatos que la ley exige que sea verbal porque en ocasiones hay un exceso en esa situación. Hay otras cosas más que quisiera mencionar desde el punto de vista jurídico pero por lo pronto en la oportunidad que se me da únicamente expongo eso. Es la evolución propia del procedimiento. Pero todo es perfectible y es una crítica constructiva. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas y a ustedes también le agradecemos que nos haya acompañado en los estudiados judiciales recordándoles nuestro correo electrónico que es tribunal arroba pjenl.gov